¿Nos están ayudando a gestionar los proyectos de una manera eficiente? Esa es realmente la duda que yo me he hecho durante mucho tiempo y creo que tengo respuestas serias. ¿Las herramientas son usables? ¿Son útiles para lo que estamos haciendo? ¿Están diseñadas para el mundo de la construcción? Realmente esa sería la pregunta. Yo ya no quiero discutir cuál es el rigor que aplican esas herramientas, sino si son útiles para el problema que estamos intentando afrontar. Barajamos varios nombres. A mí el que más me gusta es Smart Scheduling. Uno de los nombres que estuvimos barajando fue programación asistida. Pero no programación asistida porque nos iba a ayudar, sino porque realmente estamos en una situación de crisis, de cuidados intensivos. Las herramientas que estamos utilizando tienen que ser revisadas en profundidad. Se tienen que discutir. Lo que yo digo es romper con el paradigma de que lo que nos está ofreciendo el software actualmente es de calidad. Voy a ver si consigo transmitiros eso. Yo tengo otro principio, y es que las cosas se tienen que hacer fáciles. No elementales, no burdas, pero sí fáciles. Las cosas tienen que ser fáciles. Ya lo decía Einstein. Lo tienes que hacer lo más fácil posible, pero no excesivamente sencillo, sino simples. Manejamos otro nombre, que era programación para vagos. Bill Gates dice que cuando tiene un problema, se lo encarga un vago porque encontrará la solución más sencilla. Eso es maravilloso. No le ha ido mal al pobre hombre. Parece que le ha funcionado trabajar con vagos. Y realmente es que somos perezosos a la hora de programar. Nos tenemos que discutir cuál es la usabilidad de esas herramientas, si lo que están haciendo esas herramientas es robusto, es veraz y, sobre todo, si es útil. Esto también me gusta mucho. ¿Por qué Dios creó el mundo en siete días? Pues porque no había nadie que le dijo que no podía hacerlo. Otra cosa que dicen es que los niños son genios. ¿Habéis visto a un niño alguna vez con una tablet? Con un iPad. Es fantástico cómo lo maneja. Parece que literalmente ha nacido con el iPad debajo del brazo. ¿Maneja el iPad? ¿Pero por qué maneja el iPad? ¿Porque es un genio? No, no es un genio. Hay unos que son genios y otros que no. Pero todos manejan el iPad de una manera natural, intuitiva. Realmente el éxito es en proporcionar una herramienta que sea intuitiva. Nadie pone en duda que iPhone o iPad es lo mejor. ¿Pero por qué es lo mejor? Porque tiene la mejor tecnología, eso nadie lo pone en duda. Pero no es comprarse el iPad porque sea lo mejor o el iPhone porque sea lo mejor, sino porque es fácil, porque es intuitivo, porque tiene las mejores aplicaciones y porque son muy fáciles de manejar, porque son naturales. Pues un poquito ahí es donde queremos llegar. Queremos poner en discusión qué es lo que hay, y queremos proponer algo nuevo para hacer. Y ese algo nuevo para hacer es lo que nos gusta llamar Smart Scheduling. Esto es un proceso de muchos años. Ahora, por fin, estamos pudiendo avanzar algo en ese camino. Voy a hacer una pequeña comparación de lo que es el enfoque tradicional del software con el enfoque que nosotros proponemos. Una estructura tradicional de los trabajos, todos la conocéis. Nosotros proponemos una estructura basada en las planes de sistema. El enfoque tradicional tiene las actividades como foco. Su objetivo es la actividad. Nuestro objetivo son las fases y los procesos. No pensamos en la actividad. La gestión de las personas y de los compromisos es inexistente en el software, salvo algunas raras excepciones. Nosotros proponemos una gestión de los compromisos mediante la aplicación de las planes de sistema de una forma absolutamente integral. Está basado en los algoritmos clásicos de CPM y PDM, que los que sois alumnos míos los conocéis perfectamente. Nosotros proponemos la aplicación de la nueva algorítmica que la literatura está llena de nueva algorítmica tremendamente útil y fiable en contraprestación de la algorítmica clásica. El enfoque tradicional, algún software de gestión de proyectos habla de producción utiliza la palabra producción. A mí me cuesta recordar un software que utilice el concepto de producción. Sí que sé que hay uno. Pero, sin embargo, para nosotros la producción es la reina del baile. La reproducción es todo. Todo es producción. El enfoque tradicional, las duraciones y los tiempos es el objetivo. Para nosotros, las duraciones y los tiempos es consecuencia de la producción. En el enfoque tradicional, el solapamiento de las actividades es excesivamente relajado. Cuando se dice relajado es que un problema se simplifica tanto que llega a ser una burda imagen de lo que queremos representar. Eso es una excesiva relajación. Nosotros lo que proponemos es un tratamiento real de lo que es el solapamiento de las actividades. El otro día lo estábamos discutiendo, ¿verdad, Vicente? La multitarea. En construcción todo es multitarea. Todo es multitarea. Y una eficiente gestión de la multitarea es lo que nos va a dar el éxito del proyecto. Una cosa que mucha gente desconoce, lo que es la criticidad inversa. Hay actividades que son críticas al revés, que producen aberraciones en los proyectos. Sin embargo, nosotros lo que proponemos es un tratamiento real de lo que son esas presencias generalizadas. De tal manera que evitemos esa criticidad inversa, que no podemos detectar de una manera fácil, pero que sí que nos produce aberraciones en el schedule. La gestión de los calendarios. ¿Os habéis planteado cómo calculan los proyectos, los calendarios, los software de gestión de proyectos? Bueno, pues os enseñaré unas comparativas. Es para que se nos ponga la carne de gallina. Es absolutamente espeluznante. Heurísticas para la gestión de los proyectos, para la gestión de los recursos. Las heurísticas que utilizan el software. ¿Cómo de fiables son las soluciones que me ofrecen? Nosotros proponemos una más avanzada, porque la tecnología ha avanzado mucho. Interacción real con BIM, donde la interacción no sea solamente una interacción visual. Imaginaros, si yo estoy poniendo en discusión el software donde el objetivo es la gestión de los proyectos, imaginaros si puedo poner en discusión aquellos recubrimientos de BIM que teóricamente hacen scheduling, si hay que poner en cuarentena los resultados y los algoritmos que están utilizando. Un tratamiento de la diferente naturaleza de los recursos. ¿Habéis entrado alguna vez en un software de gestión de proyectos donde nos pregunte cuál es la naturaleza de gestión de proyectos? ¿O los trata todos exactamente iguales? Yo ya no hablo de distinguir entre material, manual y maquinaria, sino lo que es la verdadera esencia del recurso. Si es un recurso de tipo renovable o no renovable o parcialmente renovable. Y la ausencia, la absoluta ausencia de la gestión de lo que tenemos actualmente, lo que decía David Long, de Internet. Lo que son las bases de costos paramétricos, las bases de elementos constructivos paramétricos que las tenemos en nubes. Son tremendamente fáciles de utilizar. Al ser paramétricas son configurables y ese tratamiento masivo es ausente en el software de gestión de proyectos. Nosotros lo que proponemos es un concepto global donde BIM, Scheduling y Nube se conjuguen todos en un único elemento. Bueno, nosotros lo que planteamos es que un portafolio de proyectos evidentemente se compone de proyectos, pero nosotros ya no lo organizamos de una forma tradicional, sino que lo organizamos como fácil. Como procesos y como actividades. Lo que son fases lo dividimos en procesos y actividades. Lo que son procesos en actividades y los procesos a su vez en actividades. Así es como realmente se organiza el proyecto. Y luego sí, organízalo por zonas, organízalo por áreas, organízalo como te dé la gana. Pero de una manera, desde un punto de vista de tratar el proyecto como un proceso productivo, esa es la forma en la que hay que enfocarlo. De tal manera que se produce un poquito esta organización del proyecto. Utilizar algoritmos de presidencias un poquito más avanzados de lo que tenemos actualmente en el mercado. Voy a representar un proyectito muy sencillito. Bueno, hago cinco actividades. Estos, pues podemos decir que son cinco plantas de estructura, cinco placas de forjado. Hacemos otras cinco actividades. Otro proceso que pueden ser los pavimentos. Y otras cinco actividades que puede ser, por ejemplo, la mampostería interior de ese pequeño edificio. Si nosotros tomamos como decisión, bueno, este planteamiento son 15 actividades y 22 relaciones. Si nosotros pensamos como proceso en vez de como actividad, realmente lo que estamos haciendo es esto. Son tres elementos de cinco actividades independientemente, pero lo tratamos como una única unidad. De tal manera que la relación entre ellos es evidente que cada uno de los elementos se relaciona con su elemento correspondiente del proceso siguiente. Esto tiene muchísimas ventajas. La primera ventaja es la simplicidad. Yo ya no estoy trabajando con 15 actividades, sino que estoy trabajando con tres procesos. Y yo ya no estoy trabajando con 22 relaciones, sino que estoy trabajando con dos flujos de información. Luego, desde el punto de vista algorítmico y de operatividad y usabilidad de la herramienta, es tremendamente muchísimo más sencillo. ¿Por qué? Porque si yo quiero decir que este proceso se ejecute de una manera continua, yo tengo que hacer todos estos movimientos, que son al menos cinco movimientos, en el mejor de los casos, y si tengo la suerte de mi lado, y no tengo ninguna actividad crítica que me está condicionando, porque entonces no lo podría hacer. Si yo quiero determinar que este proceso se ejecute de una manera continua, no tengo más que hacerle clic para hacerlo de forma continua o discontinua. Con un solo movimiento me estoy ahorrando cinco, y como digo, en el mejor de los casos. Esto, por ejemplo, es un edificio completo de 15 plantas. Una representación, mediante flujos, de un edificio de 15 plantas. Es tremendamente sencillo e intuitivo de leer. Nosotros hicimos, con nuestro modelo, hicimos diferentes comparaciones. Primero, el mixpan, lo que nosotros llamamos el mixpan del proyecto, que es la duración del proyecto, utilizando nuestro modelo y utilizando Primavera Project Planner 6, que parece ser que es lo mejor de lo mejor del mundo mundial. Bueno, nuestro modelo daba 385 días frente a 421 días que nos daba... Perdón, hicimos diferentes escenarios. Los más extremos son 385 días frente a 421. Eran dos escenarios diferentes, con diferentes condiciones de continuidad y no continuidad de los procesos. Lo que hicimos fue decir, bueno, vamos a coger y vamos a ver qué pasa si mutamos del escenario 1 al escenario 5 del proyecto, diferentes condiciones. Bueno, lo resolvimos con nuestro modelo y con Primavera 6. Con nuestro modelo obtuvimos que necesitamos 18 actividades, la solución a simplemente 18 actividades o 18 procesos, con 25 relaciones. Con Primavera 6 hicimos exactamente lo mismo, 18 actividades y 25 relaciones. El mixpan que obtuvimos con nuestro modelo, 385 días frente a 409 de Primavera. No era una solución óptima, era una solución no correcta. Además, teníamos 276 diferencias en tiempos y 69 diferencias en holguras. Dijimos, bueno, vamos a ver cómo podemos utilizar Primavera de tal manera que nos dé exactamente la misma solución que nos ofrece nuestro modelo. ¿Qué tuvimos que hacer? Pues tuvimos que utilizar 78 actividades y 137 relaciones. Es decir, estamos multiplicando, pues no sé, por 5 aproximadamente y por 6, la cantidad de relaciones, para poder obtener las mismas soluciones que ofrecía nuestro modelo. Pasar del escenario 1 al escenario 6, al escenario 5, tuvimos que utilizar 7 operaciones con nuestro modelo y 60 operaciones con el modelo aplicando Primavera 6. Aún así, tuvimos 48 diferencias en tiempo y 33 diferencias en holguras. Decimos que la producción es el objetivo, que la producción es la reina del baile. ¿Por qué es la reina del baile? Porque es lo que nos condiciona absolutamente todo. Estas diferentes formas de calcular la duración de una actividad en función de que el proceso sea un recurso... o un recurso no renovable o un recurso no renovable. Siempre tenemos la producción y la producción me condiciona siempre la duración. Yo lo que puedo hacer es jugar entre duración y recursos de tal manera que jugando con los dos elementos puedo o aumentar la disponibilidad de recursos, reduciendo la disponibilidad de recursos, cambiar la duración y viceversa. Pero la producción es inamovible. Y eso es realmente lo que me va a condicionar a mí todo el schedule que voy a hacer en el proyecto. Excesiva relajación de las precedencias. ¿Alguna vez os ha pasado esto en Project? Que intentáis poner dos precedencias entre las actividades, es decir, una precedencia de comienzo-comienzo y una precedencia de final-final. Y os dice, problema al vincularle a estas tareas. No se puede vincular una tarea predecesora dos veces a la misma tarea sucesora. Bueno, pues el mismo problemita lo intentamos hacer con Primavera 6. Y bueno, sí que se puede. Project dice que no se puede, pero sí que se puede. Porque Project lo que hace es una excesiva relajación del algoritmo de precedencias generalizadas. Bueno, cogimos el proyectito, lo representamos con un diagrama temporal y vemos que acaba el día 15, pues eran cinco días por detrás y tres días por delante. Bueno, como la restricción más restrictiva es la restricción de final, este proyecto acababa el día 15. Este mismo proyectito, Primavera 6, utiliza un algoritmo que se llama algoritmo sin fragmentación. No permite que las tareas se interrumpan en su ejecución. Anteriormente, Primavera 3 sí que permitía la fragmentación de las actividades. Es decir, que este mismo proyecto calculado con Primavera 3, en este caso sin fragmentación, en cuanto yo le pido fragmentación, veis cómo se ha adelantado esta actividad. Lo que está haciendo teóricamente es fragmentar la actividad. Pero fijaros cómo la actividad se sigue viendo de forma continuada. Fijaros qué es lo que hace. Yo le voy a decir a esta actividad sucesora que me proclame una unidad de mano de obra por día. Me calcula el scheduling, me dice que consume en total 10 unidades de hombres, es decir, me consume 10 hombres, pero como en vez de 10 días, que la duración de la actividad son 10 días, no lo olvidemos, un hombre con día, lo que hace es asignarme 0,83 hombres por día. Le está quitando la cabeza a cada uno de los hombres y con muchas cabezas me está haciendo un hombre nuevo o varios hombres nuevos. Yo os digo, cuando tenemos varias tareas y queremos calcular una nivelación de recursos, un problema de recursos limitados, ¿qué solución me va a ofrecer Primavera? La solución no será cierta. Criticidad inversa. Yo no sé si sabéis lo que es la criticidad inversa. Todos, cuando estamos en la escuela, nos enseñan un axioma y es que aumentar la duración de una actividad crítica siempre aumenta la duración de un proyecto y reducir la duración de una actividad crítica siempre reduce o no le pasa nada a la duración del proyecto. Pues no es cierto. Si nosotros cogemos un proyecto, el sistema tradicional, veis como las directrices, si trabajamos como actividad sin fragmentación, lo que es la actividad de la relación condicionante son estas que están un poquito más en negrita. Yo puedo perfectamente determinar que la actividad, la fragmento, no cambia absolutamente nada, me cambia la directriz del proyecto, salvo en esta actividad que no me hace absolutamente nada. Lo que yo os quiero comentar es esto de aquí. Si yo coge una actividad del problema tradicional, con el modelo tradicional y con el modelo que nosotros proponemos, y aumentamos su duración, veis, si yo aumento la duración, lo que hace la crítica inversa es llevármela hacia adelante, con lo cual la duración del proyecto se está reduciendo. Sin embargo, con el sistema tradicional, si yo aumento la duración de una actividad, la duración del proyecto aumenta. Y exactamente sucede al contrario. Vais a decir, me está contando una mentira, esto yo no me lo creo. Bueno, no hay más que coger Project o Primavera para ver si es cierto. Cogemos Project, esta actividad dura 10 días, veis, y acaba el periodo 20. Si yo cojo y le digo que son 12 días, el proyecto de repente dura 10 unidades temporales, 18 unidades temporales. Es decir, cuando yo aumento la duración, se reduce la duración del proyecto. Y exactamente igual, al revés, si reduzco, aumenta. Lo podéis probar con Project. ¿Queréis hacer la misma prueba con Primaveras? Exactamente igual. Si yo cojo Primavera, aumento, se reduce la duración del proyecto. Si reduzco, se aumenta la duración del proyecto. Esto se llama criticidad inversa. Todo el software comercial contempla esta paradoja. Está en la literatura desde los años 80, pero el software hace oídos sordos a este problema. Gestión de los calendarios. ¿Os habéis preguntado alguna vez cómo trabaja el software comercial en los calendarios? Nosotros nos lo preguntamos y dijimos, vamos a programar un caso real a ver qué es lo que sucede. ¿Cómo? Un mismo problema. ¿Qué solución me van a dar los diferentes programas? Bueno, hicimos un estudio previo de ver cómo trataba Microsoft Project las precedencias, los calendarios según los diferentes tipos de precedencias, Open Project, que es el clon gratuito de Project, Primavera 3, Primavera 6 y Spider Project. Nosotros hicimos una propuesta en base a nuestra propuesta analizamos un proyecto real. Ese proyecto real era un edificio de 10 plantas y dijimos, vamos a hacer una parte sencillita del proyecto. Esa parte sencillita del proyecto es la estructura, es decir, las 10 placas de estructura. Para esas 10 placas de estructura hicimos diferentes condiciones para intentar ser lo más ecuánimes posible, para no jugar a favor de nadie. Dijimos, la placa dura tres días, cinco días o siete días, con dos días para columnas. Y como estábamos trabajando con calendarios reales, ¿qué pasaba si empezamos en lunes, en miércoles o en viernes? Teóricamente, todos deberían dar la misma solución. Bueno, para poder trabajar con calendarios simultáneos, para hacerlo lo más real posible, añadimos plazo de descimbrado aplicando la EHE y el modelo simplificado para cálculo de las cargas con reapuntalamientos sucesivos. Y estos serán los plazos de descimbrado. Lo comparamos con nuestra previsión y nos salió esto. Esto era nuestra propuesta para diferentes duraciones de placa y diferentes comienzos. Y como veréis, todos los amarillitos son aquello que no coincide con nuestra previsión. Un poquito más en cristiano. Microsoft Project con diferentes condiciones, cuatro días más, 14 días menos, 17 días menos, 17 días menos. Estamos hablando que era un proyecto que en el peor de los casos duraba 105 días. En este caso, por ejemplo, eran 67 días y me daba 17 días de diferencia. Y era el mismo proyecto exactamente igual procesado con diferentes programas. Estamos hablando de una diferencia del 33%. Y yo os pregunto, ¿es fiable la solución que nos está dando el software de proyectos? Eurísticas obsoletas para la gestión de los recursos. Volvimos a hacer lo mismo. Un proyecto elemental, básico, que cualquier niño de dos años lo resuelve. Sencillamente cogimos cuatro actividades que consumía cinco unidades de mano de obra, dos unidades de mano de obra, tres unidades de mano de obra y cinco unidades de mano de obra. Y teníamos dos actividades libres sin ningún tipo de restricción para que Project hiciera con ellas lo que quisiera. Una de ellas consumía dos hombres y la otra tres hombres. ¿Verdad? Si yo tengo una disponibilidad de cinco hombres, ¿dónde creéis que vais a poner cada una de las actividades? ¿Verdad? Que es muy elemental. Muy sencillito, ¿verdad? Yo cogería la F que consume dos hombres debajo de la de tres y la de tres debajo de la de dos. Difícil. Bueno, pues Project dice que no, que no es tan fácil. Project dice que necesita dos días más para hacer ese proyecto. Y es un problema con solamente dos actividades no críticas. Imaginaos el destrozo que os puedo hacer con un proyecto un poquito más complicado. Todo esto además, lo malo es que no está documentado en el software. Porque si está documentado y nos alerta de cuáles son las limitaciones o de lo que está haciendo, nosotros podríamos tomar decisiones. Pero todo esto son cajas negras que no nos permite tener esa información. No sé cómo voy de tiempo. Se acabó. Bueno, pues voy a acabar aquí. Quería enseñaros el software que está hecho, pero no os lo voy a enseñar. Esto me recuerda un poquito un artículo de Cosquela que dice si CPM es tan malo ¿por qué lo estamos utilizando? Realmente es si Microsoft Project Primavera y todo eso es tan malo ¿por qué lo estamos utilizando? ¿Por qué no discutimos y exigimos que realmente se nos dé un software de calidad? Y es el proyecto que nosotros estamos haciendo. Realmente es un software va a ser un software gratuito porque realmente me parece que es una tomadura de lo que están haciendo con nosotros. ¿Cómo? ¿Os muestro un poquito? Pero os muestro el video. Bueno, diferentes tratamientos para los costos, diferentes condiciones de productividad y esto es un poquito la primera pantalla del software y si hay suerte funcionará. lo que hace el software es muy sencillito es copiar y pegar. Tenemos bases de datos paramétricas en internet y lo único que tengo que hacer es llamar a una base de datos paramétrica abrir esta ventana decir qué país quiero elegir la unidad de obra en este caso voy a elegir movimiento de tierras una excavación fijaros como tardo más tiempo en elegir la unidad de obra que en programar la actividad. En este caso estoy en España se me había olvidado marcar Colombia fijaros como yo estoy cambiando las condiciones de la unidad constructiva todo esto está en internet todo esto está en base de datos no sé si ya lo ha cambiado bueno cambio a Colombia cambio el país de España cambio a Colombia ya estoy en pesos colombianos con condiciones constructivas colombianas todo de una manera totalmente interactiva y cuando tengo que elegir el precio simplemente cojo arrastro y suelto ¿dónde están los recursos? los recursos ya se los ha tragado el software en este caso solamente había tres recursos pero se ha tragado los tres recursos con todos los coeficientes de intervención con todos los precios y si tengo la conexión con BIM con todo lo que es la producción y como son links dinámicos cualquier cambio que hago aquí se ve reflejado en mi base de datos corporativa bueno aquí tengo la actividad creo que esto se ha acabado siguiente vamos a complicar un poquito más cómo funciona esto yo he hecho una excavación pues voy a ponerla ahora encima por ejemplo creo que le puse encima bueno le cambié la duración voy a añadir otra actividad voy a ver qué actividad la añadí ya no me acuerdo tardo un poquito en calcar internet vuelvo a seleccionar la unidad de obra no sé si ahora me acordé de poner el país correspondiente sigue estando en España ahora sí le cambio a Colombia como veréis tengo países para elegir lo que me dará gana estoy buscando una estructura de concreto armado losas aligeradas en este caso unas losas aligeradas con columna voy a cambiar las diferentes características de la unidad de obra pero las cambio en red yo en el software no hago nada y una vez lo tengo cambiado lo único que hago es arrastrar y soltar ¿veis? aquí tengo todo el precio cojo lo suelto me dice que ha detectado 32 recursos que si los quiero añadir sí, todos para adentro yo no quiero meterte recordad que soy muy perezoso soy muy vago yo si tengo algo que me lo hace ¿para qué lo voy a hacer yo? bueno yo lo único que he hecho ha sido esa actividad que tenía antes la he convertido en un proceso un proceso de 10 subprocesos de 50 días de duración la he relacionado y esto es la curva de producción yo puedo cambiar el aprendizaje de esa curva de producción porque todos sabéis que al principio que cuando yo empiezo un proceso productivo como que voy que me cuesta ¿verdad? que no hago bueno pues yo puedo cambiar la producción y veis como mirad aquí están todos los recursos yo no he metido nada pero de la nube se han quedado dentro automáticamente me ha detectado cuál es el recurso cuello de botella que es el recurso que me condiciona a mí la duración de la actividad en función de todo el paquete de recursos que consume esa actividad hace un análisis de cuál es ese recurso que me limita el proceso productivo que me condiciona que está saturado bueno creo que introduzco un par de actividades más un pavimento como veréis tardo más tiempo en elegir la actividad que en procesarlo pero ahora veréis cómo interactúa cómo yo puedo hacer movimientos para que los procesos sean continuos o no continuos de tal manera que pueda controlar el flujo del proyecto que yo tenga el control sobre el proyecto en este caso son dos líneas pero realmente son 11 actividades las que yo tengo reflejadas con dos líneas fijaros yo todavía no he metido la actividad pero es que me está costando decir qué actividad voy a poner porque tengo muchísima variedad y luego además cada una de las actividades puedo seleccionar infinitas variables porque claro esto lo tenemos en nube pero ¿por qué lo tenemos en nube? porque hay empresas que pagan por la publicidad de estas bases de datos paramétricas bueno he elegido la fachada de una hoja exterior de mapostería de bloque le coloco el andamio es decir no tenía previsto el andamio le digo que me considere el andamiaje ya me ha considerado el andamiaje en el precio en la descomposición del precio unitario y bueno si yo estoy contento con la descomposición otra vez suelto el pego en este caso se traga 10 recursos esa actividad ahí está le digo que es un proceso yo le digo entre diferentes zonas cuántos procesos típicos tiene cada una de las zonas y las áreas de mi proyecto y lo único que me falta es relacionar fijaros cómo relaciona en este caso la subactividad 4 del proceso con el proceso 1 y yo simplemente con un movimiento voy a meter otra más y me considera automáticamente los calendarios los calendarios además los trata de una forma totalmente realista creo que estaba ya en la tercera parte del programita esto se hizo en dos semanas dos semanas y media actualmente estamos haciendo esto muchísimo más robusto tenemos un matemático ingeniero de sistemas que es un fuera de serie y lo está haciendo todo mucho más no tan bonito pero vamos a dejarlo bonito para el final lo estamos cambiando todo pero bueno esto ya tiene varios tendrá un añito y medio esta aplicación pero bueno funciona estamos resolviendo la interacción con BIM de tal manera que los cambios que se hagan aquí se vean reflejados en BIM y los cambios en BIM que se vean reflejados aquí y no tenga que estar haciendo traducciones todos los que estáis en el tema ambiental cuando tenemos que hacer un estudio energético la cantidad de información que se pierde cuando cogemos el proyecto y lo pasamos para hacerlo se pierde muchísima información y la mayoría de las veces siempre se queda lo importante por el camino nosotros lo que pretendemos son links dinámicos no traducir el proyecto cada vez que yo quiero hacer algo con BIM